Queridos hermanos, desde el mes de abril empezamos a celebrar todos los meses, en alguna fecha histórica, la Santa Misa rogando de una manera particular por la Patria. La inspiración de esta Misa provino de aquella que celebraba en su patria en Polonia, el sacerdote Mártir Gersi Popielus, al cual precisamente su testimonio cristiano le costó el derramar la sangre por su patria y por Cristo. En estas Misas procuramos tener alguna reflexión sobre el tema de la Patria iluminando la realidad temporal de la misma y nuestro compromiso como cristianos a la luz de la enseñanza del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia. ¿Qué mejor para penetrar y profundizar el tema de la patria que las palabras con las cuales nos orienta el San Román, de Juan Pablo II? En su Carta a los Pobres, dirigida a la escrita del año pasado, en 1985, por motivo del año internacional de la juventud, tiene un extenso párrafo donde analiza la visión cristiana de la patria. Y para analizar la parte desde la familia, nos dice que la historia de la humanidad pasa desde el comienzo y pasará hasta el final a través de la familia. Señala que en la familia ya hay algo de continuidad, de herencia. Cuando uno cumple el mandato evangélico, el mandato digno de dejar a su padre y a su madre, al mismo tiempo que los deja, lleva a aquello que ha recibido en su familia. Es decir, asume una herencia y esa herencia tiene que transmitirla a sus hijos. En esta raíz de herencia y de transmisión está precisamente el comienzo del sentido de la patria. Somos hombres, dice el Papa, que vivimos en una situación concreta, que no existe la humanidad como allí, no existen los hombres concreta, hombres nacidos en una determinada circunstancia, en un momento de la historia, en un lugar del planeta, que tienen aquellas características que heredaron de sus padres y de sus abuelos. Entonces, recibimos, dice el Papa, un patrimonio cultural en cuyo centro está la lengua, es decir, el idioma. Un idioma nace y expresa una cultura y se transmite así de generación en generación. Por eso hablamos de la lengua materna, el español es la lengua materna. ¿Por qué? Porque es precisamente o principalmente la madre, aquella que enseña a los hijos a pronunciar las primeras palabras en las que transmite ese patrimonio, esa herencia, esa cultura en las que se expresa en la lengua. Y entonces, todo esto nos hace pertenecer a una comunidad que, como lo señala el Santo Padre, tiene los límites mucho más amplios que la familia o que el ambiente reducido en el pueblo de Dios. Los amigos, el barrio, el pueblo. Es una comunidad mucho más grande, mucho más amplia. Es la tribu, es el pueblo, es la nación. Participamos en ella, dice el Papa, de una cultura, de una lengua, de una historia. Y esto, que es una realidad, es también una exigencia. Este patrimonio, dice el Papa, constituye una llamada en el sentido ético. Al recibir la fe y al heredar los valores contenidos que componen el conjunto de la cultura, de la sociedad, de la historia y de su nación, cada uno y cada una de vosotros recibe una dotación espiritual en su humanidad individual. Y aquí, dice, se aplica la parábola de los talentos, es decir, los dones que Dios nos dio. Y de los cuales somos responsables del arte de Dios, como enseña la parábola del Evangelio. Somos responsables de aquello que hemos recibido. Y así como somos responsables de las cualidades humanas, intelectuales, o espirituales, o afectivas que tenemos, somos responsables también de esta herencia cultural que recibimos. Y nos dice el Santo Padre, respeto de esta herencia, no podemos mantener una actitud pasiva o incluso una actitud de renuncia, como hizo el último de los siervos que menciona la parábola de los talentos. Es decir, no podemos dedicarnos a ser argentinos porque nacimos aquí y a no aprovechar ninguna de esas dones, de esa herencia, de esa cultura que recibimos. Al contrario, nos sigue señalando el Santo Padre las obligaciones. Debemos hacer todo lo que está en nuestro alianza para asumir este patrimonio espiritual, para confirmarlo, para mantenerlo y para incrementarlo. La patria de almas y el pasado es la tierra de los panos, es la historia, es la cultura, es la lengua, es la fe. Y todo eso lo hemos recibido, pero no como algo de los que somos dueños, sino como una herencia que tenemos que confirmar, mantener y acrecentar para transmitirla a los hijos a los que vendrán después. Es una tarea importante para todas las sociedades, de manera especial quizás para aquellas que se encuentran al comienzo de su existencia autónoma, o bien para aquellas que deben defender su propia existencia y la identidad esencial de su nación ante el peligro de destrucción desde el exterior o de descomposición desde el interior. Exigencia como cristianos de defender ese patrimonio de fe y de cultura que es la patria, en frente a las amenazas externas y en frente a la descomposición, a la corrupción, a la putrefacción interna. Estas palabras del Santo Padre afligémoslo a la realidad que vivimos y nos vamos a dar cuenta que tenemos una enorme responsabilidad en nuestras manos. Y el Papa refiere esta responsabilidad de una manera particular a los jóvenes. Se convierte esto para vosotros, dice, en una cuestión de conciencia familiar y consiguientemente nacional. Es una cuestión de corazón, es una cuestión de conciencia. El concepto de patria se desarrolla mediante una inmediata continuidad con el concepto de familia y en cierto sentido se desarrolla el uno dentro del ámbito del otro. Vosotros, de forma gradual, al experimentar este vínculo social que es más amplio que el de la familia, comenzáis a participar también en la responsabilidad por el bien común. De aquella familia más amplia que es la patria terrena de cada uno, y de cada uno de vosotros. Las figuras preclaras de la historia, antigua o contemporánea de la Nación, guían también vuestra juventud y favorecen el desarrollo de aquel amor social que se llama a menudo amor patria, amor de la patria. Estas son las palabras y las enseñanzas del Santo Padre sobre esta realidad que es la patria. Y que, como lo sabemos perfectamente, él ha hecho carne en su alma y en su vida. Porque él ama profundamente el suelo polaco en que nació. Porque él ama profundamente aquellos mil años de historia donde un pueblo en la lucha, en el sufrimiento, en el martillo, en la persecución, en la opresión, se ha mantenido firme y fiel en todo tiempo a aquellos dos grandes valores que son la patria y la fe. Pueblo de Eno es pueblo de Martí. El Papa viene de ese pueblo. Y porque ama así a su pueblo y a su patria, es capaz de comprender a todos aquellos que ama a su patria y a su tierra. Y por eso, ese gesto del Papa, que ciertamente no lo hace para salir en las revistas, en los diarios, en las fotos, pero no lo precisa. Cada vez que él llega a una patria, a un pueblo, a una nación, al bajar del avión el primer gesto es arrodillarse en el suelo y besar en el suelo. Besar la tierra de la patria. Solo el que lleva profundamente guardado en su corazón el amor de su propia patria puede amar, así también, a la patria de los otros. Hoy miramos hacia la patria en el día de la hispanidad, que nos muestra las raíces lejanas de la patria. Porque la Argentina no nace con la independencia en 1810 y 1816. Comienza allí como nación independiente. Pero es hija de España y en España recibe una historia, una cultura, una lengua y una fe. Nuestras raíces son mucho más lejanas. Y nuestra independencia de España no es una revolución cultural, no es una ruptura con el pasado, sino que es simplemente el fruto maduro que se desprende de la planta. Es como el hijo, que al llegar a la madurez, deja la casa de los padres para formar una nueva familia. Ese es el sentido de nuestra independencia de España. Porque llegamos en un momento a la edad adulta, a la edad madura, entonces nos separamos de la madre patria. Pero nos separamos de la madre patria, como uno puede separarse de sus padres, llevando en el amor, en su corazón el amor de sus padres, y llevando al mismo tiempo la responsabilidad de esa herencia recibida. ¿Y cuál es esa herencia? Aquello que estuvo en el corazón de los que conquistaron un nuevo continente, no sólo para España, sino para Cristo. Aquello que expresaba la reina de España Isabel la Católica cuando escribía en su testamento que su principal intención al prohigar el viaje de Colón fue inducir y traer a los pueblos de las indias y los convertir a nuestra santa fe católica. Aquello que escribía el rey Fernando el Católico a Diego Colón en 1509. Mi principal deseo siempre ha sido, y es, que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica para que sus ánimas no se pierdan. Y para eso le indica, no les hacer fuerza ninguna, proceder con ellos con mucho amor y procurar que sean bien tratados. Puede ser que la conquista española al margen de todas las cosas que nos cuenta la leyenda negra que intentó manchar esa empresa maravillosa, haya habido, y de hecho hubo abusos y hubo injusticias, pero eso son cosas que existen en toda historia humana, en toda conquista, en toda guerra, pero no era el espíritu de aquellos que prohigaban la conquista, no era el espíritu de los reyes católicos que recomendaba que los indios fueran tratados por mucho amor y que se buscara la comparación de sus almas para que se salvaran. Y bastaría la comparación entre la conquista de América Hispana, de aquella América que fue conquistada por los hombres de la España católica y la conquista y los acona con la mentalidad del candinismo protestante. Allí se convirtió a los indios y se los asimiló, allí se los exterminó y se los encerró en las reservas. Y por eso los Estados Unidos son hoy un país puramente blanco con algunos indios que los tienen allí como una curiosidad folclórica, encerrados todavía en sus reservas, mientras que esta América es, como decía Rubén Darío, esta América nuestra que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Es esa América que está expresada en la Virgen Morena de Guadalupe, la cual a los pocos años de la conquista aparece al indio Juan Diego y lleva en sus rasgos ese reclato de la Madre de Dios que no fue pintado por mano humana sino impreso veranosamente en la capa del indio, lleva los rasgos de la mestiza, es decir, los rasgos de la indígena y los rasgos de la española. Esa es la síntesis de ese espíritu de España que nos trae el cristianismo, que nos trae la fe y la lengua, de ese espíritu de España que nos trae la herencia de la cultura y del pensamiento y de la historia de Grecia y de Roma, remontando muy lejos nuestros orígenes, de esa España que viene para convertir al indio y para mezclarse con el indio. Y hoy los que cuando nos preparamos por pedido del Santo Padre a celebrar, a festejar el quinto centenario de la evangelización con una novena de años, hoy algunos quieren volver a despertar esa leyenda negra, hoy algunos se encierran en un indigenismo folclórico cargado por el resentimiento y por la dialéctica marxista y quieren destruir y despreciar la obra de España para reivindicar el indígena olvidándose que eso solo lo pueden hacer en lengua española y que gracias a la obra de España que conquistó y civilizó estas tierras, esos profesores que hablan contra la conquista de España se sientan en una cátedra universitaria y no en un banquete de ganíbales. Quieren borrar el pasado, quieren borrar el espíritu y las raíces de la patria, quieren arrebatar la herencia y es algo que tampoco empieza desde ahora sino desde las raíces mismas de nuestra conquista. El enemigo fue primero el protestantismo anglosacón, el enemigo fue después su hijo el liberalismo masónico y el enemigo es hoy también su nieto el comunismo sin dios y sin patria y es aquello que quiere desarraigarnos, que quiere matar el alma de esta patria, que quiere hacer de nosotros individuos sin fe, que quiere hacer de nosotros individuos sin arraigo, que quiere entregar la familia, que quiere esclavizarnos a las naciones, ese imperialismo internacional del dinero, que no importa cuál sea la cara que tomen, si es el gran capitalismo de oriente o es el supercapitalismo de Estado de las naciones que se llaman asimismo socialistas. Nosotros enfrente a eso tenemos que reivindicar el agua de la patria y podemos hacerlo con el poeta hispano que lo resume diciendo, como en la forma de un credo, creo en Dios que es el amor, la verdad, la vida eterna y en la Argentina integrada por los hombres y las tierras que hacen un solo camino bajo una sola bandera. Creo en mi lengua castellana y en la iglesia verdadera, creo en los labios de mi madre sobre mi frente sedienta, en las manos de mi padre y en el dolor de su ausencia. Creo en la mujer que ha sido mi esposa y mi compañera y en la sonrisa de Dios que en mis hijos se refleja. Creo en el honor del alma y el valor y la interesa de quien es fiel a sí mismo y está en paz con su conciencia. Creo en los hombres leales que siempre cruzan su apuesta cuando se riñe por algo que no admite componendas. Y también creo que el hombre tiene derecho a parcela en un lugar de su patria si se esfuerzan perecerla. y el derecho inalienable de vivir en paz la tierra si antes asumió el deber de dar la vida por ella, si ellos fueran a crecer o mejor cuando así sea. Creo en aquel que trabaja detrás de causas honestas, en el que ama a su prójimo y que el pecado detesta, en quien arriesga a los propios cuando un error manifiestan. Creo que nada es posible si la familia está enferma y que de hombres viciosos derivan causas siniestras. Esta es mi fe inquebrantable, lo demás es letra humana. ¿De qué manera las palabras del poeta resumen ese espíritu, esa alma y esa herencia a las cuales tenemos que ser leales? Que quede esta palabra en esta misa de octubre. Nuestra lealtad. Lealtad a nuestra fe. Lealtad a las esencias de nuestra patria. Lealtad a la herencia que recibimos y a nuestra historia. Lealtad a nuestros héroes, a los que hicieron esta patria. Lealtad a los que dieron su vida por ellos, a los muertos, a nuestros muertos, a aquellos que lloran la tierra como semilla de patria, desde las luchas de la independencia hasta la guerra de nuestras malditas. Lealtad a nuestro pueblo, a nuestro pueblo engañado, a nuestro pueblo explotado, a nuestro pueblo tantas veces desalentado y desilusionado, y que sin embargo no pierde todavía su esperanza en que siendo fiel esa excelencia, un día podamos tener una patria como aquella que quería el Martín un día. Tiene el caucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga y cumplió él en esta tierra a mandar. Y entonces, también en este mes de octubre, miramos hacia la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, y junto a la oración que elevamos al Señor desde el altar, que declara en nuestras manos las cuentas del Rosario, como delante de sus tropas en la victoria y en la derrota, declaraban las cuentas del Rosario aquellos hombres que hicieron la patria como San Martín y como Belgrano, que miraban a la Virgen como capitana, como general de sus eternos.